Ya se dio la orden, tiene que salir Umaya, llora el globo, atención para buscar la salida en Tío Bars Se viene lo bando Le pedía a Malaché, le pedía a Colán, la pelota desviada Se va a perder fuera del terreno de juego Es servicio en salida que le favorece, atención Al inventativo de lo fútbol por la banda Aquí viene esa pelota, atención, cuidado para recuperar la redonda Franco Colán, Franco Colán para tenerla Para quitarla, para tocarla contra el caballero En primera para que vaya Leto Ramos Por ese sector Leto Ramos a la carrera Sigue Leto Ramos, lo marcan de cerca La pelota para Franco Colán Obando la pide, ahí está, sin embargo el servicio cortito Tú mucha mía, atención el taquito La pelota más atrás para que vaya Obando Atención, viene el servicio Está la menú pegada Por eso lo cobraron, viene atención Einer Vázquez tocó la redonda por la banda Luego que se viene, atención El representativo de fútbol por la banda Que quiere el descuento, Franco Colán para adueñarse de la redonda Y ahora buscando la salida nuevamente Atención, Obando, Ray Caballero Lo gana por recuento, dos goles a cero Viene, atención, el representativo de Tiene Vázquez Allá viene el servicio, atención para que la tenga Leto Ramos, el globo para que venga Atención, señoras y señores Para que vaya Ray Caballero No hay nadie por el centro Dice Franco Colán, se inventa la jugada El autopase para sacar el centro Pero no había nadie Ahora acompaña a Manachi Uy, lo que hizo Lixun Tun y a su adversario Sin embargo la perdió para buscar la salida allá Ahí está, atención, señoras y señores Manrique Plotas En el sector Medular del terreno de juego Vázquez que la tiene Vázquez que va Vázquez que la perdió Pero había falta Dice, primero me parece que tocó la pelota, ¿no? Tocó el balón primero Lamentablemente termina prácticamente enredándose Creo Con los pies de Colán El hombre de por la banda Y eso es lo que sanciona el señor referido Ahí está, atención, Janata Para buscar la salida El arquero Pelota sobre el campo contrario Para que vayan Vázquez, Vázquez Atención Vázquez el 9 Nadie lo acompaña Va a llegar, atención Triviño Triviño para tenerla Triviño, atención Señoras y señores Va levantando el globo El golpe El servicio más bien Para que vaya Jonathan Humaya La carrera La pierde Jonathan Humaya Ahí está Humaya Humaya para tocarla más atrás Para venir, atención El repentativo De fútbol por la banda La presión La marca Cuidado Manrique tiene que tocar la atención Para que vaya Humaya La perdieron Se viene la carrera Malache Malache para sacar el globo Le queda Manrique La redonda Llora Quiere la contra Sin embargo Ray Caballero Medio pifiada La redonda Lesto Ramos Franco Colán Ataca en 3 Se abriendo en 3 Qué pelota Le va a quedar la atención Para levantar el centro Lo que le iba a salir Le faltó potencia Viene la pelota Cuidado Solito Einer Vázquez En área contraria Einer Vázquez Atención Ray Caballero Se entretiene el público Se divierte el público Vázquez debe ser el jugador Con más paciencia del mundo La miró Se acomodó Hizo sacar el remate Espero que lo marquen Ya le cayeron como 3 Y él seguía acomodándose Ahí viene atención Franco Colán Malache Franco Colán Ahí ahora Atención Ahí viene el servicio Gol 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 De Franco Colán Para ti Balzac Señoras y señores 3 por 0 Ya es goleán El encuentro deportivo Con esto Con esto ya Puede jugar Con un poco más De tranquilidad La gente De pie Barzac Por ahí ver la posibilidad De hacer Algunas variantes Quizá el retorno De algunos elementos Que puedan darle también La participación Necesaria O vamos a ver finalmente Pues como también Terminan resolviendo Los muchachos Por la banda Que quieren conseguir De todas maneras La anotación Perfecto Señoras y señores Atención Ahí va El despeje Franco Colán La tiene Franco Malache Más atrás Espera Obando La pide atención Che Castillo Obando Ray Caballero Tuya Mía La van a tener Ahí Tranquilo Con Che Castillo Y ahora el globo Para Colán Colán Atención Colán Pelota sobre el área Esa redonda Será lo más Servicio Tiro de esquina Que le parece Al representativo Despide Barzac Otro ingreso Tony Alvarado ¿No? Tony Alvarado El 24 Tony Alvarado Franco Colán Ray Caballero La pide Ahí está Para Tony Alvarado Franco Colán Que pelota Que metió Solito Obando Atención Obando Golazo Gol Un representativo Despide Barzac Señora Sí señores Se aumenta la cuenta Miguel Ángel Núñez A pesar del esfuerzo De guardameta De los muchachos De por la banda Que se hace Inútil Ante ese potente Remate Que finalmente Termina Introduciéndose Con mucha violencia En el Pórtico De por la banda 4-0 El marcador Y bueno Ya empiezan A prender las luces Los amigos De la orquesta Bueno Vamos a ver Se viene el fin De fiesta Espectacular Obviamente Saludo Para Los organizadores Para la comisión Organizadora Viene Atención Franco Colán El globo Para que vaya Atención Señoras y señores Ahí está Ray Caballero Ray Caballero La pedida Tony Alvarado Que se va a ir Atención Tony Sobre campo Contrario Previenen tocarla Más atrás Para buscar la salida Ahí está Levantando el globo Ray Caballero Para Tony Alvarado Este con Ray Caballero La pie Mala Che Previenen tocarla Con Obando Obando con Tony O con Ray Caballero Más bien El globo Toca y toca Franco Colán Ahí está Nueva La pelota Era Ray Caballero Che Castillo Que se movía Obando Ray Caballero Se la pueden pasar Así todo el partido Si es que no va a presionar Los intendentes De fútbol Por la banda Ahí la tiene Atención Che Castillo Cuidado Uy Se inventó Aquí se viene Atención Alvarado Solo estaba Franco Colán Prefieren tocarla Para que vaya Uy Se lo llevaron Ahí Ahogando El asfalto Tiro libre Que le pones Al representativo De TIE Barça Que quiere ampliar la cuenta A mí me trajeron Cafecito Ustedes siguen con su cerveza A mí chocolate Pásenme Porque hay mucho chocolate Van dos hombres En la barrera Muchas gracias Don Pablo Atención Le va a pegar A la ronda Viene atención Para pegarle Franco Colán Se toma hace tiempo La van a reiniciar Che Castillo La pelota Penitas Desviada Será servicio Que le puede Sin salida A fútbol Por la banda Cuidado Carata Para echar la pelota Fuera del terreno De juego ¿Quiénes vienen En el fin de fiesta? En el fin de fiesta Vamos a tener La presencia De Luciérnaga Desde Bolivia Santi Mendoza Y Orquesta Además Están todos invitados A que puedan adquirir La riquísima cerveza Que se está expendiendo También Señores Chocolates Para tomar No para frotarse El cuerpo Viene atención Colán La pelota Se está frotando Con el chocolate Aquí el cuerpo Para el frío Dices Para tomar Señor Viene atención Cuidado Puede venir El descuento La pelota La pelota Contraria 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 Atención El disparo De un Maya Primero El arquero Y luego Llega Para quitarle Le te quedan Cuidado Ahora El disparo Pelota A pesar A pesar de la malla Le han hecho Olvidar Donde está Ya no sabe Donde está Cuidado Que se viene Atención El taquito Va a venir Para el disparo Para liquidarlo Jalata Nuevamente la tiene Atención Llevar Tony Alvarado El golpe Cabeza El arquero Que queda Tony Alvarado Va a venir El disparo Gol 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 De mala Che Finalmente Tocaron Hicieron De todo El arquero Tuvo las oportunidades De atajar Y es ya Goleada Miguel Ángel Núñez ¿Cinco no? Sí Cinco Una jugada De tuya No Mejor tú Mejor te la devuelvo Toma tú A ver por acá Por allá Y finalmente Gol Y Malache Que le quedó Doliendo la cabeza Del cabezazo También Ahí viene Atención Humaya Va para tenerla Treviño Lucha Con Malache Que gana Y ahora Leto Ramos Este es el Che Castillo La devolución La pelota Más atrás Para Rey Caballero Levante el gol Para que se vaya Atención El Che Castillo Atacan Trece Vienen Dos Pelota En el área Tony Alvarado Leto Ramos Se queja De una falta Sale Desde el fondo Atención Humaya 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 Que bien salió Humaya Atención Toque la Humaya Pelota En el área Recoge Manrique La pelota Más atrás Va el Repentativo Atención De fútbol Por la banda Humaya Humaya Atención El 8 El 8 Que va Sobre el campo Contrario La pelota Atención Señoras Y señores Ahí está Cuidado Tony Alvarado La va dominando Atención Puede venir Para el centro Tranquilo Sin complicaciones Rey Caballero Atención Atacan Trece Vienen dos Viene el servicio Atención La pelota De Lector Ramos Para que vaya Atención Cuidado El disparo De Che Castillo En el parante Y ahora la contra Atención Viene Jarata 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 Ya se demoró demasiado La pelota Para Humaya Nuevamente Con Jarata Viene Atención No va a haber Complicaciones Para Rey Caballero Para buscar la salida Lo van a cómodo El representativo De TIE Barzac Ratificando Condiciones De favorito En este Sertamen Miguel Si Hasta el Momento Bueno En este Compromiso Es el equipo Que habíamos dicho Que se presentaba Como favorito Y lo está Demostrando Dentro del terreno De juego 5 por 0 El marcador Y pueden ser más Y aquí se viene Precisamente Atención Che Castillo Tuya mía Al disparo Gol 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 De Malache Señoras y señores Con la cuenta De 6 goles A 0 Si con media caja Gana El representativo De TIE Barzac A fútbol Por la banda Clasificados A semifinales Quedan Entre los 4 mejores Del torneo Clasificados